Si me parece hoy cambiamos de ciudad Nada como sentirse extraña la verdad Vamos a entrar en bares donde nadie va Pedimos algo y nos ponemos a escuchar Dicen que han encontrado restos humanos en tu mente Dicen nubes y claros Y hay mucho más como para jugar Y caballamos en caballos de cristal Cruzamos valles y montañas que no están Y el sol te pone tan moreno que ya ves Y en tu seno oscura dentro de la piel Mira que nunca he visto Tarde tan guapa en tus ojos Mira que aquí contigo Nada parece tan perdido Suenan todos los brillos de todo el mundo Esta noche Anda, venga y baja conmigo Baja y rodando Por el mundo Por el mundo Eh, eh Muchas gracias Vamos a terminar Con una fe que se va a pasar Y también conmigo Y recordar